¿Yo qué tengo que hacer? Tienes que guiarme hasta el final del tramo Yo no veo nada yo Ya, pero si tú al menos ves la pantalla, yo no la veo ¿Pero y el copi? ¿Y la europea? Un poco a la izquierda Un poco a la derecha, un poco a la derecha, muy poco, muy poco, ¿vale? Retos, no tanto, derecha, 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 derecha ¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hace unos días, durante un directo, me pedisteis algunos retos de D-Rale 2.0 Y empezamos con Con conducción a ciegas Podéis seguirme en Twitch, en la descripción Y también me gustaría mucho que comentéis cuáles retos queréis que hagamos Dejarlo en los comentarios Y bueno, ya estaréis con ahí Y nada, durante un directo, pasó esto Acabé conduciendo sin ver nada Y al final también se puso Clara, que es mi copiloto de Rallys Real Hacerme de copiloto Bueno, o más bien de guía, porque... Porque realmente era más hacer de guía que nada Y ya sabéis que los copilotos tienen que ser muy calmados Izquierda, izquierda, es que estoy haciendo el rato a la derecha A la derecha, un poco a la derecha, un poco, un poco Porque te chocas, para Totalmente, ¿verdad? En fin chicos, vamos directamente al reto Así que, dentro vídeo Me habéis dicho que queréis que haga algo con los ojos cerrados Os he cogido esto, ¿vale? Que es un buff, o sea, o una... Una braga, o como queráis llamarle Que, evidentemente, es bastante opaco Y evidentemente, no veo una mierda si voy así, ¿vale? No veo nada ¿Vale? Matos, muchas gracias a un follow Bienvenido al Speed Squad Que yo me voy a ser un ladrón Voy a poner un tramo que me conozco de memoria En Pascuri, que me lo sé de memoria Y lo haremos sin mirar No veo nada, ¿eh? Con esto Me gusta, me gusta la idea Me gusta la idea Tiene unos Hot Wheels de espías de todo gas ¡Uy, yo los tengo ahí, Dan! Me los compré el otro día Es una serie de dibujos que ha hecho de Far and Furious Y están los ojos súper guapos Son de Hot Wheels, tío Están súper chulos Este es nuestro sujeto de prueba Empezar Vale, let's go, ¿vale? Se viene la locura estúpida Más grande que he hecho en mi vida Vale Vale, chicos Ahora no veo una mierda Vale, no veo nada ¡Buah! Esto va a ser una locura, tío Va a ser lamentable 5, 4 3 2 Bueno, no me acuerdo, güera Dale Siga el centro sobresalto No me acuerdo No me acuerdo Vale, no Así no era, así no era O sea, yo creo que esto es imposible totalmente Esto es recto, ¿vale? Luego viene un poco de derechas Nos llevamos aquí ya Será un milagro, ¿vale? Predicción Si terminará Vale Vale, yo creo que llegar aquí será Vale, a ver Aquí ya hay que ser la oscuras Venga, va ¡Ugh! 2 1 Vamos Es imposible, tío Es imposible, ¿eh? Es imposible, chaval 2 1 Vamos Sí Al centro sobresalto 100 A fondo derecha Sobre rasante Y va de mi izquierda 6 Sobre rasante Larga Se abre sobre rasante 100 Muy bien Muy bien No, tío Es imposible O sea, os lo juro, chicos Es imposible O sea, es imposible Mira, ni así Ahora mismo Si tengo que agarrar dentro He pasado He pasado Pues mira, sí He pasado No sé cómo Pero he pasado Guillem se choca Al son Guillem Muy bien Muy bien Ni con Clara De copiloto Quiero ver, ¿qué he hecho? ¡Hala! ¿Qué estáis viendo? ¡Hala! Yo no estaba viendo esto Es que no voy ni recto, tío No voy ni recto ¡Por Dios! ¡Mire, mire! No voy ni recto, tío No voy ni recto ¡Hala, hala! Es que es lamentable, tío Lamentable, lamentable Lamentable Aquí me he puesto la máscara En este punto ¡Hombre! ¡Cruzado, he cruzado! Luego He matado Vale, a ver ¿Creéis que si lo hago con Clara Podría hacerlo bien? A ver si Clara está disponible para hacerlo Voy a buscar a ver si encuentro Vale, chicos Clara convencida Espera, que ahora viene Clara Ahora viene Va, va, va Se puede, se puede Eh, eh Se puede, se puede Chicos, hay que predecir ¿Lo conseguiremos con Clara O no lo conseguiremos? Vale, jajaja Bueno, chicos A ver, mira Ahí dicen que lo conseguiremos Como a la predicción Vale, a ver Al 100% que sí, eh Al 100% que sí Nadie dice que no, eh Sin notas no sé qué leer Pero bueno Bueno, piensa que yo no veo una mierda Tampoco va a ir muy rápido La verdad Vale Mira, chicos La predicción ha sido de 74% que sí 26% que no ¿Ves? Qué bien Yo tampoco lo veo muy claro La verdad Yo tampoco Vale, va Vale Vale Esto no estaba previsto, eh No, la verdad que no Qué con... Tiro al móvil Entro al stream Y veo a Guillem con la cara tapada Y ya Da mucha confianza, eh Qué mal rollo ¿Y yo dónde tengo que mirar? A la pantalla Hay muchas pantallas Esta, esta Hay muchas pantallas Hombre, no Tampoco tantas Tampoco tantas Que la gente se pensará Que qué tenemos aquí ¿Yo qué tengo que hacer? Tienes que guiarme Hasta el final del tramo Yo veo, no veo nada Yo... Ya, pero si tú menos ves la pantalla Yo no la veo ¿Pero y el copi? ¿Y la europea? No, ya, recto 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 Vale, un poco a la derecha 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 Un poco a la izquierda Vale, que te vas, que te vas Recto, recto, recto Recto Vale, un poco a la izquierda Un poco a la izquierda Un poco a la izquierda Vale, recto aquí Recto Izquierda Izquierda Un poco a la izquierda Y le... Recto No tanto Derecha, 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 derecha Derecha, izquierda Pero a ver Vale, ahora recto Un poco a la izquierda Y recto Hostia, qué estrés Un poco a la... Recto Va Un poco de gas, ¿no? Vale Un poco a la izquierda Porque estás mucho a la derecha Ya, aquí No Un poco a la derecha Derecha, 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 derecha ¿En qué marcha estoy? Yo qué sé en qué marcha estás Tres, estás en tres Tienes que, o sea, estás empotrado con un poste Ah, vale Ahora, derecha, derecha, un poco derecha ¿Derecha? ¿Pero qué derecha tienes tú? Tal vez no funcionen burros Vale, recto Recto, marcha Ahí está, uno, dos, tres Pon la marcha Pon la marcha A ver, recto y un poco a la izquierda Vale, recto Recto, vale, recto Vale, un poco a la izquierda, un poco a la izquierda, gira al volante a la izquierda Vale, aquí recto, recto O sea, no muevas al volante, izquierda, izquierda ¿Por qué te vas a la derecha? Izquierda Vale, recto Vale, recto, vas en segunda, pon tercera ¿No? ¿O qué? Vale, izquierda Izquierda, izquierda, es que estás todo el rato a la derecha A la derecha Derecha Un poco a la derecha, un poco, un poco Que te chocas, para ¿Hemos chocado? Sí Vale, vale, derecha Derecha Pero, hostia, no tanto Un poco Un poco a la derecha Movimiento suave Vas en primera No, no, no tira Vale ¿Qué ha pasado? Te has vuelto a chocar en el mismo sitio porque has ido a la derecha Es que... Vale Vale, bro Un poco a la derecha Vale, un momento Subo marcha, vale Un poco a la derecha, un poco ¿Ves lento? Un poco a la derecha, derecha, derecha ¿Tú sabes derecha e izquierda que eso? No está moviendo Se ha perdido el sonido A ver qué decís ¡Ripoidos! ¡Ripoidos! Guilhem le dice recto y es que era la derecha, ¿ves? Es que... No sé quién lo hace peor Que yo creo que no me escuchabas, ¿no? Entre el audio y todo No, yo te escuchaba Por más que... Todo el rato me decías Vas a la derecha No, izquierda ¿Tan difícil es? No debe ser tan difícil ¿Quieres probarlo? No, ya sí Trata de arrancarlo, Carlos Trata de arrancarlo, por Dios Recto, eh Recto 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 Vas en primera, sube Vale, recto Vale, recto 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 Volte seguramente Un poco puede ser la tercera, ¿no? Sigue al centro sobresalto Te está dindo a la derecha Un poco a la izquierda, izquierda, izquierda A fondo derecha Un poco, un poco Un poco más a izquierda Un poco más a izquierda amarco Vale, aquí recto Ya! Recto Izquierda, un poco más a izquierda Te estás dindo a la derecha No sé por qué va a ser la derecha Izquierda, un poco más a izquierda Recto Un poco a la derecha te ha sido demasiado Vale, recto Recto, recto Bás이�ly, recto Recto Izquierda, un poco más izquierda, un poco más suave, vale, recto, derecha, 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 suave, derecha, suave, derecha, derecha, izquierda, no, derecha, 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 guillem, vale, sí, recto, izquierda, un poco izquierda, 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 suave, suave, izquierda, vale, recto, 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 un poco a la derecha, 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 vale, recto, 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 izquierda, un poco a la derecha, 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 vale, recto, 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 izquierda Un poco izquierda, un poco izquierda Recto, recto, izquierda, un poco, un poco Viene un salto Yo que se ,,tomen un salto Si , derecha, derecha, derecha Salto , vale , tu sigue recto, recto Vale , un poco , derecha De la distancia , rica recto Un pico izquierda , vale , bien bien Lo que se , 엄�erve , bene Vale , salto , vale El primero y segundo Yo que se , izquierda , izquierda Vale , reubl X Vale, salto, salto, vale, ¿o qué? En el primero o en el segundo Yo qué sé, izquierda, 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 izquierda Vale ¡Torre, torre, torre, torre! ¡Te chocas! Derecha, 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 derecha Es muy difícil, yo qué sé Esto es la recta, no lo imagino las curvas ya, ¿ves? Guillem puede que vaya del tiempo más lento de la especial Ha sido un poco lamentable, sinceramente, no creo que sea posible ¿Puedo probarlo yo? ¿Quieres probar todo de conducir? Buah, esto va a ser, vale Vamos allá, me gusta esto, me gusta Si queréis ver la siguiente parte Suscribíos y activad la campanita y Y de esta manera sabréis cuando colgamos El próximo vídeo, en el que Clara Va a conducir el coche a ciegas Dale, dale, ¿qué? Dale gas ¿A dónde? Recto, y nada chicos, con esto Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!